En la segunda lectura de esta noche de San Paulo a los habitantes de Corinto y Grecia, hay una frase que resuelva, que retumba, porque nos explica realmente el significado de lo que hoy comenzamos. Y al final nuevamente de ese capítulo número 20, capítulo número 20, perdón, versículo número 2 del capítulo 6, versículo número 2 del capítulo 6 de la segunda carta de San Pablo a los habitantes, él dice, pues bien, ahora es el tiempo bautado, es hoy, es ahora, es en este momento, no hay tiempo más para esperar, ahora es el momento de la salvación. Nuestra iglesia católica cada año nos invita a celebrar la dualismo, palabra que significa 40, el Señor estuvo en el desierto 40 días, donde fue tentado por el demonio. Moisés también, después que subió al monte, Sinaí, estuvo 40 días para recibir las tablas de los 10 mandamientos. Después de su resurrección, el Señor pasó 40 días también con sus discípulos, instruyéndolos, recordándoles todo lo que les había enseñado. Y en el profeta Jonás encontramos que el profeta Jonás va a la poderosa ciudad de Línive, la capital de los asilios, y les hace una advertencia, tienen 40 días para cambiar. Si no cambian, el Señor los va a destruir. Y lo digo porque muchas personas no católicas dicen, no sé por qué ustedes los católicos se han inventado la cuaresma, o lente, como le decimos en inglés, ¿dónde está esto en la Biblia? Claro que aparece claramente señalado en la palabra del Señor. Permítame, por favor, ir al capítulo número 2 del profeta Jonás, un profeta del Antiguo Testamento. Y quiero hacerlo no para separarme de las lecturas de esta noche, sino porque aquí aparecen claramente señaladas las prácticas de nuestra cuaresma. Hoy comenzamos esa cuaresma, esos 40 días. Nos sumergimos en silencio, en oración, en ayudo, en abstinencia y en sacrificio, en un tiempo de purificación, en un tiempo de preparación de nuestras almas, de nuestros corazones, permitiendo que Cristo Jesús nos transforme con el fin de celebrar el acontecimiento más importante en la vida de la cristianidad. Lo que San Pablo nos recuerda, lo que lo diga es que hemos sido bautizados en la muerte y en la resurrección del Señor. Es lo que conocemos como el misterio pascual, el misterio de la pascua. Pascua significa pasar del desaludador. Es el paso del Señor de la muerte a la gloria de la resurrección. Es el tiempo victorioso del Señor en el malo de la cruz, sobre el pecado y la muerte. Es la recuperación para ti, para mí, para todos nosotros, de la vida eterna que hemos perdido por el pecado del primer hombre y la primera mujer. Pero vayamos rápidamente al capítulo número 2 del profeta Donás. Es un libro muy pequeño y corto. Algunos piensan, bueno, es un cuentito interesante, pero nada más. Pero nada que ver. Es uno de los libros más interesantes de la Biblia y que nos trae a entender perfectamente por qué tú y yo practicamos la apariencia. Aquí no venimos como hacen algunos simplemente a recibir un puñalito de cenizas o hacernos la señal de la cruz en la frente. Tú y yo como personas conocedoras de nuestra fe sabemos que las cenizas simbolizan el sacrificio. Un gran compromiso que hoy hacemos ante la sociedad, ante el mundo corrupto. Un compromiso que hacemos de seguir a Cristo nuestro Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra vitalidad. Y orgullosamente enseñamos esa señal de la cruz al mundo entero diciéndole a los que están allá, yo sigo a mi Señor. Esto no es simplemente una costumbre folclórica o una tradición hispana. Es algo que tiene sus raíces en las Sagradas Escrituras y sin más creando los ordeos, vayamos directamente. El profeta Jonás era un hombre que le encantaba dormir. ¿Has visto que hay personas que se pasan la vida durmiendo sin hacer nada? Pues ese era Jonás. Y por eso en el capítulo 2 hoy nos dice que por segunda vez la palabra de Yahvé llegó a Jonás. El Señor le había pedido a Jonás, levántate, ve a mí, la capital poderosa del imperio asilio, la capital de la perdición, de la iniquidad, de la maldad, de la putrefacción, de la prostitución. Quiero que vayas allá y le prediques a ese pueblo enemigo de Israel, a ese pueblo que tiene una maquinaria potente, impresionante, impactante de guerra, ve y le prediques. Obviamente el pobre podrá ser en ese sentido lleno de favor, lleno de temor. ¿Cómo quieres tú, Señor? Seguramente no pensó que yo vaya allí a la capital de enemigo asérmico de Israel. Me van a restar, me van a poner en prisión, me van a torturar, me van a dar muerte. Y quizás por eso no quiso ir y permitió subirse a un barco para alejarse del rostro del Señor. Como si fuera posible que tú y yo nos alejemos de la presencia de nuestro Dios. Y es por eso que en el capítulo 2, los que ustedes no hacen oportunidad de leer el libro completo, en el capítulo 2 se nos dice que por segunda vez Dios que a veces le habla a Jonás y le dice Levántate, vete la niñe, la gran ciudad. Quizá no es lo enorme geográficamente hablando, pero sí enorme como capital de la potencia militar más grande que había en aquel momento. Los asidios eran despiadados. Cuando llegaban a un pueblo extranjero, se robaban a las mujeres, a los niños y los llevaban a otros lugares. Deshabitaban completamente al país y traían gente de acuerdo para cobrarla nuevamente. Se perdían las tradiciones, las costumbres, la lengua, absolutamente todo. Era su estrategia, se parece mucho a la estrategia de ciertos dictadores que obligan a su cuerpo a irse de su tierra. Pues exactamente esa estrategia ya existía en el tiempo de los asidios. Vete a mí y me anuncia lo que yo te diga, le dice el Señor. Se levanta a Jonás y va a mí, tal como se lo había ordenado ya. Nuevamente dice aquí la palabra del Señor, mi libertad de la ciudad migraria. Algunos arqueólogos han hecho excavaciones y se han dado cuenta que la ciudad no era tan grande, por lo menos no geográficamente, pero sí era grande en maldad, era grande en dignidad, grande en fama, porque era la capital del imperio poderoso militar, fue despiadada. Y dice entonces que era tan grande que se necesitaba tres días para atravesar. Aquí es uno de los tres en la Biblia de Silvón. Jonás entra en la ciudad y hace un día del camino veinticuatro horas, pregonando a voz de tu cuerpo, casi gritando como lo estoy haciendo yo aquí. Y dice así, dentro de cuarenta días, viven, serán destruidos. Los finimitas eran orgullosos. ¿Cómo va alguien a destruir esta ciudad magnífica, poderosa que hemos construido? Y llega la persona insignificante a los ojos de los asilos de los finimitas a decirles, debo advertirles en nombre del cabello y dos de mi pueblo, que van a ser destruidos en cuarenta días. Pero aquí hay algo muy interesante, los finimitas tuvieron haber dicho, este es un lobo que viene del país de México, es alguien que tiene la mente completamente trastornada, o es alguien irrelevable, insignificante, no le pongamos atención, pero sucedió todo lo contrario, había poder, la fuerza del Espíritu de Dios en la voz de ese hombre Jonás. Y dice que los finimitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno. Aquí está la primera práctica de nuestra cuarenta. El ayuno, mis hermanos, es una forma de purificación. Hay personas que ayudan físicamente, tú y yo lo hacemos todos los días sin darnos cuenta. Cuando a las siete de la mañana tomamos la primera comida del día que se llama desayuno, deshacer el ayuno biológico por el cual el cuerpo ha pasado por ocho horas desde la última vez que tomamos una comida o ingerimos una bebida. Ese es el desayuno, digamos así, biológico de nuestro cuerpo. Pero la nueva conciencia que tú y yo hacemos es una forma de purificar todas estas toxinas y negatividades que tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma. Nos libramos de odios, de desilusiones, de frustraciones, de resentimientos, de negatividades. Hay personas que ayudan corporalmente teniendo solamente jugos, jugos verdes, jugo de remolacha, jugo de sanobio, jugo de naranja. Pues bien, el ayuno es la purificación del alma. Y hay que decirle la capacidad de ayunar a punta de pan y agua. Pero la iglesia simplemente nos pide que durante esta temporada Enquiremos una comida o comamos al día solamente una comida buena. Y dice el profeta Isaías, este es el ayuno que agrada al Señor. No que pongas una cara búsquia, larga, para que la gente diga, Oh, besito, ¿cómo estás ayudando? Lo dice también el profeta. El ayuno implica solidaridad con los demás. Eso quiere decir que si yo he vivido una comida en el día, Quiere decir que si esa comida me cuesta siete, nueve, diez dólares, Esos siete, ocho, diez dólares se los doy al pobre, al necesitado, al menesteroso. Yo ayuno para agradar al Señor. Ayuno para purificar mi alma, para limpiarla de las purezas, Para estar más cerca del Señor, para decir, Señor, te pide el dedo totalmente, Señor, confío, estoy en tus manos. Pero por otra parte, yo ayuno para que el que no viene, vuelva a comer. Por eso el Señor dice, Padre, pero yo no puedo ayunar, Tengo setenta y cinco años, soy diabético, tengo una condición de salud. Y dice el profeta Isaías, este será el ayuno que agrada al Señor. Darás de comer al aliento, darás de beber al sediento, Darás acogida en tu hogar y en tu corazón al menesteroso. Hay muchas formas de ordenar. Y fue lo primero que decretaron en ti, Los milimitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno. Hoy es día de ayuno. Todos los días de cuaresma son días de ayuno. Y el ayuno obliga a las personas entre los dieciocho hasta los cincuenta y nueve años. Pero si tú estás en buena condición de salud, ayúdame. Yo recuerdo que de los cinco seis años, Mi padre, a mis hermanos y a mí, nos invitaba a nadie a una. Hay que ponerse en la presencia del Señor. Hay que depender completamente de él. No sólo de las sedas apetitosas que el mundo nos presenta, Se sostiene el ser humano. Muy bien. Y luego se nos pierde saco. ¿Has visto la tela de saco? Los mexicanos le llaman ayate. En los países sudamericanos la llaman costado. Es la tela, la bolsa y la coña en las patatas. Los cacahuates, el marín. Una tela pura, tosca, muy tosca, que si tú te la pones, te da bonito, te fastidia también. Pues bien, el rey de Nínive, que es una persona orgullosa, ostentosa, que vestía con los mejores trajes, hábidamente siempre de vestir las cosas más costosas, se despoja de sus camas, con hilos de oro, de plata, con pervería, se despoja y se viste con una tela de saco, con un sallán, con un saco, y se viste en niveles del mayor, es decir, desde el de más influencial hasta el más insinimitante. ¿Y por qué se viste de saco, con una tela sencilla? ¿No ya que hubiesen perdido su capacidad para vestirse bien? No simplemente por un lujo o una obra, sino para mostrarle al Señor, Señor, aquí estoy, sin náenzima, sin oro, sin colgar lijares, sin cadenas, sin pervería, sin coronas. Aquí estoy, Señor, casi de escudo, a tus pies, con la tela más insignificante, más tosca, más purta, más ordinaria, para mostrarte, Señor, que soy humilde, que bajo mi cabeza, que inclino mis hermíes, que me pongo a tus pies, que me arrepiento profundamente de lo que he sido. Y te pido que hoy, Señor, me transformes totalmente de acuerdo con tu gran misericordia. La noticia llega hasta el rey de Nile, que se levantó de su trono, se quita el manto, se visteó de saco, y hoy, como bien, aquí viene el tercer evento, se sentó sobre cenizas. En unos instantes vamos a recibir las cenizas. Hoy en día la iglesia solamente pone unas cenizas en la frente, porque si haces que una persona se siente sobre cenizas, si le echas un saco completo de cenizas, al otro día te manda a la parroquia y a la diócesis, especialmente aquí en nuestra nación. Hoy en día solamente te ponen un puñadito de cenizas. Y el saludo del diálogo o el ministro que nos va a hablar esta noche te va a decir, no te olvides, acuérdate, que eres polvo de la tierra, saliste del polvo de la tierra y todo lo que va a quedar de ti es un montoncito de cenizas. Deja tu arrogancia, deja tu peculancia, deja de que parte el trono del orgullo, de la indiferencia, si después de todo lo que va a quedar de ti es un monton de cenizas. El rey Felipe de España, me decía yo hace unos domingos, mató a llamar a su hijo en el derecho de muerte. Estaba cubierto de llanos. Era el monarca, el rey de España, de todas las posesiones de ultramarca que hoy constituyen los países de Latinoamérica. Y todo lo que ha llegado, mira hijo en lo que queda, la vanagloria de este putero del orgullo. Me creí más que Dios. Y mira lo que soy, mira lo que va a quedar de mí. Y ese es un recordatorio maravilloso. Cuando hoy te empongan las cenizas, Señor yo sé que de mí solamente va a quedar un montón de cenizas. Sé, Señor, que no soy un mortal, que de mortalidad la voy a ganar solamente si te sigo a ti, con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi ser. Luego el rey venido y hizo publicar esta obra, hombres y bestias no comerán ni beberán nadie. Hombres y bestias. O sea que ayudan no solamente los seres humanos, sino también tu peor, tu hogar y los patros que tienes en la palma. Porque la creación entera alaba a su Señor. Y se abstiene. Aquí está la abstinencia. No solamente es abstinencia del carne, es abstinencia de esto. Alguna vez también decía, Padre, en esta comunidad hay personas que no necesitan recibir la comunión aquí desde el altar. Estilan la lengua del estacionamiento y desde que se alcanza. Bueno, no sé si eso es cierto, por lo menos así lo desea esa persona. Esa abstinencia de lengua. Dice el santo Jeano en su carta, ¿por qué se la llevo en esta lengua? Alaba a mi Señor y con la misma lengua, ofendo y lanzo mis tu peques a mis hermanos. Hay que alabar al Señor. Mira, es una bella abstinencia. Y la implica, por ejemplo, una vez una forma de abstinencia, castidad entre los esposos. No digo yo, no es la primera lectura. Tú la captaste bien. Es una forma de abstinencia en el profeta joven. Hoy día yo invito a lo que hacen muchos pobres aquí en esta nación en los Estados Unidos. Una abstinencia durante la cuaresma. ¿Saben cuál es? Limitar el uso de esto. El uso de las redes sociales. Señor, mi sacrificio va a consistir no en dejar de beber café o dejar de beber chocolate o dejar de beber bebidas dulconadas. Me voy a abstener de hacer uso de esto porque me voy a concentrar en ti, Señor. Y en vez de usar los 24 horas al día solamente lo voy a usar 23 horas al día. Me voy a dar un buen día. Dios lo ha bendido. Dios lo ha bendido. Absinencia. De todo aquello que nos aleje de la amistad con nuestro Señor. Y luego dice que se vistan de santo y claren a Dios incesantemente. ¿Saben qué es? La verdad es orar al Señor. Me levanto. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque me permitiste levantarme. Pude haber muerto perfectamente en la noche anterior pero aquí estoy de ti. Gracias, Señor, por mi madre, por mi madre. Gracias, Señor, por aquellos seres queridos que nos han dejado recientemente y aún están contigo, Señor. Gracias, Señor, por mi salud, por mi vida, por mi trabajo, porque estoy estudiando, porque tenemos padres maravillosos, porque tenemos hijos preciosos. Gracias, Señor, por el regalo de tu fe. Y gracias, Señor, porque estoy consciente que aquí te hago no solamente en ocasiones especiales o cuando tenga necesidad, sino que ha dado todo el tiempo, Señor. Por eso invita al Rey a que todos se distan de saco y clame a Dios. Y aquí está la parte más importante. ¿De qué serviría? Que ayude, que haga abstinencia, que haga oración, que todos son símbolos externos, si lo más importante no ocurre. ¿Y qué es? Lo que dice aquí el Rey de Ibre, todo un pajar, miren lo que dice, que cada uno se corrida de su mala conducta, de sus malas hojas y vuelva a Dios. El pagano, el juez, el tirano, nos muestra en esta palabra del Señor lo que es esencial en la cuaresma. No es tanto un asunto de vestirte con sencillez, de ponerse las cerizas, de ir al sacramento de la confesión, de venir a las licitaciones del Santo Viacruz, y todo eso es maravilloso. Sino lo más importante, Señor, yo estoy aquí, porque quiero volver mi alma, mi vida y mi corazón aquí. Y dice el Rey de Ibre, ¿qué es? A lo mejor Dios se arrepiente y cambia su orden de destruir a la ciudad de Ibre. Y al ver Dios lo que hacía, y cómo el pueblo se había arrepentido, también Dios se arrepintió y no destruyó al pueblo de Ibre. Dice la palabra del Señor que Dios es nombre y misericordioso, es lento a la vida, a la comida. Todos sabemos, Dios es amor. Hay incluso gente que dice que Dios no castiga, no castiga. Todo buen padre que aprende, castiga. El Señor es lento a la comida, es misericordioso, pero no es tonto, no es caída del sábado solo. Las cosas en este mundo hoy día no son mejores que los tiempos de morazgo. ¿Y sabes por qué estamos aquí esta noche tú y yo vivimos? Por la misericordia del Señor. Porque el Señor podría volver a destruirlo todo, como amenazó destruir a Ibre, en la ciudad corrupta. Por eso, mis hermanos, esta es una gran oportunidad para cambiar. No sabemos si esta sea nuestra última cuareza. No sabemos si esta sea nuestra última oportunidad para darte gracias a Dios por lo que haces a nosotros y para cambiar. Te han interesa, Padre, pero yo no hago nada. Yo soy fuerte. Dios te bendiga por decirme eso. Yo sé que no haces nada. El problema no es lo que hacemos. El problema es lo que no hacemos. Dios, tuve alma, dice el Señor, y tú, que pudiste haberlo hecho, no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de comer. Estuve de estudio y no me vestiste. Estuve enfermo y nunca se te ocurrió llamarme o visitarme, podríamos decirlo así, contemporáneamente hablando. Fui peregrino, un día se le llama invitando, y me despreciaste. Y dice el Señor, en Padre, cada vez que no me diste con uno de estos mis hermanos, dejaste de hacerlo contigo. Por lo tanto, vete aquí al lugar donde está el Señor de los chiles y la cola que acaba de estar aquí. Y si no, dice la ropa. No quiero repetir nada para no perder nada. El mensaje es claro y sencillo y es contundente. Mis amigos, comencemos este tiempo con igualeza de una manera especial. Yo sé que esta noche nos vamos a ir comprometidos a amar a nuestro Señor que será muy especial. ¿Cómo es entonces ahora seguir las instrucciones de nuestros unidos? Vamos a proceder a la semilla. La cruz que se nos pide desca, porque aquí estamos muy orgullosos de nuestra fe. y si queda la hecha te la repetí. No vamos a hacer lo que es el Señor. Porque no es una tradición simplemente que nos cubre, sino que ya entendemos perfectamente qué es el significado.